¡Eyyy! ¡Pastelaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Farcray Primal Eh, Farcray Primal, Primal Creo que no lo he pronunciado bien, da igual Eh, bueno, tenemos al avión por aquí Eh, os presento al avión Es mi play, que bueno, pues suena Como si fuese a despegar, pero bueno, eso ha pasado en todos los vídeos anteriores de Farcray Así que tampoco, tampoco es nada nuevo, pero Creo que no lo había presentado hasta ahora En fin, me he dejado de tonterías Y he estado jugando un poco fuera de cámara, ¿vale? ¿Qué he estado haciendo? Pues lo primero es que tenemos un nuevo Un nuevo animal Eh, bueno, es este, es el perro salvaje Vaya, es el más común de todos Aparece como nuevo disponible El resto pone que ahora se puede domar, ¿vale? Este aparece como nuevo disponible, porque lo tengo ya domado Pero aquí dentro de la aldea no lo puedo llamar, ¿vale? Quería ponerme desde aquí Porque veis que ya, oye, pues se está montando aquí Una pequeña aldea, que la verdad es que no está Nada mal, ¿sabéis que construimos la choza Tensa, ¿no? Tensai, ¿no? Tinsai Sí, Tinsai, bueno, Tinsai, sí El de las criaturas Sí, ese hombre Pues nada, pues he estado cogiendo recursos fuera de cámara Para construir también la de Sayla Y aquí, pues lo vamos a construir ahora Vaya, que tampoco Tampoco tiene mucho más Tenemos, a ver, misiones para La recolectora Sayla Habilidades de recolector Recetas de comida de camuflaje olfativo Hignifico Y potenciador de velocidad Y objetos gratis en tu escondita de recompensas Cada día 1500 de experiencia, además Por construir esta choza, ¿vale? Esta es la misión principal que tenemos en este momento Bricolaje casero Ahí está construida la choza Vale, pues ya tenemos construidas las dos chozas La de Sayla y la de Tinsai Vale, las mejoras son las que hemos visto 1500 experiencias Supongo que tendremos algún punto de habilidad Tenemos dos nuevos aldeanos Perfecto ¿Y ahora qué? Vale, puntos de habilidad Tenemos un par de puntos de habilidad Y ojo, porque se nos han abierto todas Las habilidades de Sayla Cosa que me parece bastante buena Bastante interesante A ver, mostrar recursos La madera, la piedra y otros recursos de la aldea Se muestran en tu minimapa Creo que esto no es muy necesario Mayor probabilidad de encontrar más madera, piedra Y juncos raros al recoger Pero claro, para este tengo que meter el anterior Y ya me hace gastar 3 Y por último tenemos revelar terreno Esto no sé No me termina de convencer Aquí dice que encuentra más madera Más no sé qué al recoger Voy casi siempre lleno de todo Así que no lo veo 100% necesario Y aquí registra automáticamente a un enemigo Al realizar una eliminación ¿Cómo que registra a un enemigo? No sé a qué se refiere con esto de registrar a un enemigo ¿Para qué sirve registrar a un enemigo? No lo sé Encontrar plantas raras Encontrar recursos Reanimación de animales Anda, mira Requiero hojas rojas Reanimar animales Mira, me acabo de entrar de esto No está nada mal Y despellejar Obtener más 12 grasa animal Y más 12 pellejo animal Al despellejar la mayoría de animales Esto es un poco para el tema recursos No me termina de convencer sinceramente Prefiero gastarlos en el búho Y el búho me parece la hostia El búho me parece la hostia Ya lo he usado para atacar Y ojo, ojo con el búho Vale, habla con Syla Vamos a hablar con Syla Que es lo siguiente que tenemos que hacer en la historia Eh, Syla, ¿qué tal? Por cierto, tengo un nuevo arma Que lo debo de tener por aquí Mira, esto es Fragmento Capala, ¿vale? Lo he cogido de De Ubisoft Club Que tienes que gastar 40 monedas Y bueno, pues las he gastado No, no, no No hay más Vaya, que he gastado 40 monedas de Ubisoft Club Para cogerlo A ver si no me quemo yo solo Hola, Syla, ¿qué tal? ¿Puedo mejorar la cueva o algo? Porque hay algunas habilidades Que yo no puedo ponerme Hasta que no mejore la cueva No sé si es el siguiente paso ¿Takar? 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 ¿Qué es lo que? ¿Takar? ¿Takar? Pues ok Voy a silenciar el micrófono Cuando estén hablando y tal Porque es que si no suena el avión Y no os vais a enterar de nada de los diálogos Que tampoco es que se entienda Porque no sé ni en qué idioma están hablando Pero no sé, por lo menos se les he escuchado hablar, ¿no? Vale, parece que van a venir los Udaba a atacarnos Hombre, no es agradable eso Y lo del garrote, sinceramente no sé lo que es Como de cuerpo a cuerpo Los garrotes son armas rápidas que pueden impactar a múltiples objetivos de un golpe Las lanzas son lentas y potentes E impactan justo delante de ti Son más eficientes cuando se arrojan Mantén R2 y luego suéltalo para hacer un ataque fuerte A turno a los enemigos se inflige un gran daño Las armas ardientes, en cambio Las sostienes delante de ti Vale, os están enseñando el combate cuerpo a cuerpo Eh, aquí se va a liar Aquí ¿Qué ha pasado? Ah, vale Miren los dos, ahí están Vamos al lío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido? Pero espérate, déjame cambiar la bestia ¿Que se han ido? ¿Que nos van a dar un tiempo para luchar? ¿O cómo? Ataque de los Udán, vale, ataque de los Udán Déjame un momento A ver, a ver, a ver Déjame seleccionar el lobo Porque aquí abajo podéis ver las características de cada uno El lobo, evidentemente, es mejor que el perro salvaje Ojo que vienen por allí, ¿eh? Sí, 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 vienen por allí Vamos a mandar al lobo a atacar ¿Puerta principal? ¿Qué pasa con la puerta principal? No sé qué pasa con la puerta principal ¿Le he dado? Sí, 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 le he dado Vale, 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 vale Vamos a eliminar a este Venga, saludo A ver Lobo, lobo, vente Vente para acá Ojo Ahí va, ahí va, a tope A tope, venga, yo lo elimino Tú lo entretienes y yo lo elimino Buena combinación Muere Muere, vale, al lobo hay que curarlo, ¿eh? Sí, 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 ven para acá, ven para acá, anda Ven, crack Ven que te voy a curar, crack Abandonando la zona de misión Yo no he abandonado ninguna zona de misión, ¿eh? Yo no he abandonado nada, tío O sea, había enemigos ahí ¿Qué me estás contando? Atacar la puerta de la caverna A ver ¿Qué cojo si...? Bueno, pues no cojo nada, vale Pues si no cojo nada vamos a volver Puerta de la caverna destruida Los guerreros sudán pueden entrar en tu aldea A ver, tío Han entrado ahora por la caverna Tío, es que Joder, me van dando una punta a otra, ¿sabes? Eh, cancela, cancela la flecha Cancela la flecha Que venga aquí el lobo a echar una manita Vente aquí ¡Uf! Me ha pegado, me ha pegado la lanza, ¿eh? Vale, la cabeza Vale, ya sabéis que si damos en la cabeza Matamos de una ¡Uf! ¡Pobrísima! ¡Vámonos! Vale, 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 vale Has estado bien, has estado fino, ¿eh? Has estado fino Ahí está, ahí está Te has hecho una máquina Vale, ¿cómo va de vida el lobo? Vale, parece que la carne Yo creo que la carne lo cura entero, ¿eh? Quiero colocar entero Voy a dejar de buscar los cadáveres Porque veis que no estoy cogiendo nada Voy lleno de lo que tenga No sé qué es lo que tenga Pero voy lleno A ver, entretente tú con aquel de allí ¡Hostia, le he dado al lobo! ¡Hostia, es que le he dado al lobo! Vale, muere Muere, por favor Se ha ido Vale, mientras no muera Me da igual que se vaya ¿Qué llevan, tío? Llevan como Llevan como un gas Vale Ven, 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 ven Sí, sí, sí Venga, venga, venga Hay que curarte Hay que curarte que no queremos No queremos que muera Vale, perfecto Vámonos Vámonos al otro lado Se han curado otra vez por el otro lado Nos están haciendo dar la vuelta todo el rato A ver, sube por aquí Vale, creo que hay uno solo ¿No? Por aquí no voy a subir Pero por aquí sí ¿Dónde está? Está aquí escondido Vale, creo que lo han mandado Sí ¿Era el último? Sí, parece que era el último Porque dice que me regrupe Hoja amarilla del norte A ver, parece que algunos Sí tienen cosas que me interesan Pero otros no Claro, me voy a poner a mirar Todos los cadáveres Pues no sé qué decirte No sé si Es buena idea Mira, este tiene carne Pero este está con la bolsa llena Paso Paso de mirar todos los cadáveres ¿Vale? Algunos tendrán algo interesante Pero No los puedo poner a mirar Todos Ah, que vienen más Sus árboles de hueso Alcanza el campamento Udam Vale Vámonos para allá Me voy a llamar al lobo Luego Bueno, el lobo viene detrás mía Supuestamente Vale, vamos a ir Me voy a tirar por aquí Vale Vamos a activar la vista de cazador A ver si voy a encontrar Uno por el camino Que nadie quiere eso Vale, por aquí están Los animales y tal Yo puedo mandar al lobo A reventar estos animales Pero no me hace falta Creo que de piel de cabro Vamos Vamos llenos, creo Porque además he estado Mientras buscaba los recursos Y tal Para mejorar las chozas O para construir las chozas He estado He estado reventando cabras Y eso Vamos para allá Hay que cruzar el río No se ve nada No se ve nada Hasta que nos acerquemos Supongo Allí habrá Habrá algo Seguramente ¿El lobo qué hace? No sé qué hace Venía por el agua Y se ha dado la vuelta No sé muy bien por qué Ah, y ahora de repente Ha aparecido aquí Vale, maravilloso Mira, me da igual Mientras haya cruzado el río Y esté aquí conmigo Que era lo que le daba ganar Podemos ir con el búho Ahora cuando nos acerquemos Y echar un ojo A ver cuántos enemigos hay Y todo eso Y atacar con el búho Podemos atacar con el búho Que creo que Creo que en vídeo No se ha visto aún Yo sí lo he hecho Fuera de cámara Pero creo que No lo hemos visto aún Revienta aquel Revienta aquel Que no quiero que me vean Vale Vale, pues a uno lo mata el lobo Y al otro lo desmento yo en la cabeza Perfecto No, no, jugada perfecta Y luego está a tope Bolsa casi llena de carne Vale, mientras no esté llena No hay problema Vista de cazador Vale, parece que hay dos más aquí delante Tres Cuatro ¿Qué son? No sé qué son Igual son cabras Vale, eso una cabra no es Eso es un oso Eso es un oso Pero eso que ha pasado para allá Que eran cuatro o cinco Seguramente eran cabras Por cierto Me ha dicho el fuego Sí, sí Me ha dicho el fuego Me ha informado el fuego De que si yo voy agachado En mi animal Va también Digamos en En sigilo Vale Estoy mirando para atrás Porque no sé si el oso ha hecho algo Parece que no Aquí hay un cadáver ¿Un cadáver de qué? ¿Ha dicho puedo tomar esta bestia? Sí, sí, sí Puedo tomar esta bestia Si no se hubiese ido No me he dado cuenta, tío No lo había visto No lo había visto, tío Hola, ¿puedo tomarte? A ver Me he tirado el cebo ahí Parece que no hay ningún animal interesado Hombre El que había aquí Se podría haber interesado un poco No sé si es que me tengo que alejar o algo Tengo que ir como escondido Sin que vea el cebo Vamos a tirarlo por ahí A ver Sin acercarme yo demasiado ¿Qué te ha pasado el cebo al lado, crack? Vale, mira, mira Este sí, este sí Ojo que me lo llevo, eh Ojo que me lo llevo Que voy a ir poco a poco Con calma Vale, vamos a domarlo Vale, esto no tiene más complicación A ver, esto hay que tirarle el cebo cerca Que se acerque Y lo domamos, tío Jaguar domado Ojo Tenemos un jaguar, tío Ojo, pues esto mola, eh Jaguar Vale, tú que tienes Ah, no, aquí no es Es aquí en el menú de la derecha Ataca objetivos desprevenidos Sin alertar a los enemigos cercanos Vale, el jaguar tiene sigilo Esto me lo imaginaba Vale, además es bastante rápido Tiene un punto más de sigilo que el lobo Eh, lo veis aquí, vale El lobo es 2-3-3 Y el jaguar vemos que es 2 de fuerza, vale Tiene la misma fuerza Pero tiene un punto más de velocidad, 4 Eh, y tiene además 2 más de sigilo Tiene 5 de sigilo Así que vamos a llevar al jaguar de momento, sí Venga Vamos a cambiarle luego por el jaguar Ya que es lo que vamos a conseguir Uf, por aquí me voy a tirar claramente, eh Vamos a tirarnos así con calma Pegaditos a la montaña Para no hacernos daño Eh, aquí hay algo Esto me lo voy a llevar la madera ¿Qué es eso? Lanza roca es para distraer a los enemigos y hacer ruido Agástate con círculo para hacer menos ruido Y reducir la probabilidad de que te detecten Si te detectan es cuando te entreguen a la vegetación Para salir de la línea de visión del enemigo Vale Y eso de allí supongo que son los árboles de huesos Sí Vale Aquí podemos buscar Vale, la bolsa llena Perfecto Me encanta Hay 4 puntos Pero pone 0 de 3 árboles Aquí falla algo Aquí falla algo Desde aquí le puedo disparar ¿Eso? Igual le he cagado A ver Igual le he cagado O igual le tenía que meter fuego Claro No he pensado yo en esa idea Igual le tenía que meter fuego Vale No sé Vamos a acercarnos más Vale, mejor Sí Mejor nos acercamos un poco más Y desde cerca ya le tiramos fuego O lo que haga falta Vale Voy lleno de madera No voy a ir Iba a ir corriendo Pero no quiero ir corriendo Porque no sé Si me lo voy a encontrar aquí de frente Y Mejor ir con calma Además tenemos ahora al jaguar Que nos permite ir Con el sigilo Mira, sigilo Que nos va a permitir matar a ese Sin problemas En principio Buah Matado a un golpe Vale Retiro de carne arrancada Vale Vamos a ir Con la calma Me ha parecido Haber uno por allí Sí Vale, vale, vale Vale Me voy a quedar escondido aquí detrás El jaguar va a reventar a ese Vamos a ver si revienta al otro también Eh, tu animal domado está muriendo Reanímalo Vale Pues me toca reanimarlo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes Tendría que haber ido con Con más Pero que adopción, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Sí Hola, hola Por favor, sal de aquí Gracias Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vale Recuperamos Recuperamos Vale Tendría que haber ido con un poco más de calma Sí, fallo mío Fallo mío No pasa nada No pasa nada, tío Los reventamos Los reventamos rápidamente Vale, y menos mal que se va a dar el jaguar, eh Amigo, sí ¿Alguno más? No veo a nadie más Pues Si no veo a nadie más ¿Será que no hay nadie más? Vale Los árboles estos ¿Qué pasa? ¿Cómo los reviento yo esto? ¿Así a golpes? Así Así a golpes Las flechas evidentemente no van a hacer nada contra eso Y ya hemos visto que tampoco se puede quemar Anda, mira Podemos prender el garrote Anda Me gusta Eh, el jaguar Echa una manita aquí, ¿no? Echa una manita aquí Vale Bien, reventa ese Vale Fuera este Ojo por detrás Casi Casi Pero este sí que me ha visto, ¿no? Espérate Pero este es aliado Mira, a ese no va a poder matarlo Pero sí Pero este de aquí, sí A ese ahí sí vas a poder matarlo Vale, vamos a dejar que lo mate Y yo mientras Voy a ir Reventando esto Uno menos Nos queda otro Nos queda otro que está ahí arriba, ¿no? Vamos a por ese que está ahí arriba Que aquí arriba hay otro enemigo Pero es que siguen llegando A ver, yo no me voy a poner a matar aquí a todos los enemigos Porque yo no sé si Si hay un límite o si van a estar apareciendo todo el rato Lo que voy a hacer es subir y reventar el árbol de huesos Ya está No nos vamos a complicar mucho El jaguar que venga aquí a reventar esto Y yo mientras Me destrozo a estos hombros ¿Listo? Pues en principio sí ¡Hostias! El menú me ha dado, ¿no? Me ha dado una buena, ¿eh? Me ha dado una buena Vamos a curar al jaguar Me voy a curar yo mismo También Y vale, hay que matar a los guerreros Udán restantes ¿Vale? Pues vamos a por ellos Vale Me puedo curar otra barra Tengo ahora mismo una curación Bueno, yo creo que ya la hemos visto en algún momento Que no consume nada Vale, entonces Puedo curarme todo lo que quiera Hola Quería venir a hacerme una eliminación No ha sido posible Y a ver si Me va a matar al final con la tontería Ahora volver a aldea Muy bien Ataque de los Udán completado Pues... Pues sí Pues sí, eso parece Eso parece Ah, vale Nos mandan a casa directamente Vale, bien Pues hemos reventado un poquito aquí a los Udán Les hemos reventado su campamento Bien Tenemos al jaguar ¡Hostias! Aquí lo han liado, ¿eh? Vale, Udán parece Que es como algún jefe o algo ¡No! ¡Gracias! 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 A ver, esto lo vamos a poner más pequeño Tenemos al artesano Woga A la cazadora Sheyma Y debe haber alguno más, ¿no? A ver, aquí aparecían Son cinco Son cinco Además de los que ya tenemos Y aquí aparecen tres, faltan otros dos Que se desbloquearán más adelante Que tenemos en este momento, vale Además de Tener aquí una visión con el chamán, ¿no? Sí, parece que sí Vale, pues... Pues ahí vamos, ahí vamos ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vale, me ha metido en el menú otra vez Así de gratis Este está medio muerto, ¿eh? Este está medio muerto este hombre Vale, a ver, las chozas las puedo mejorar ya Faltan recursos Pero sí, las puedo mejorar, vale Hace falta piel de mamut He visto mamuts, pero no he querido atacarlos Porque yo he pensado que me iban a reventar Necesitamos 4 de piel de mamut Y además 40 de población para mejorar La choza de esa isla Y la de Tinsai, ¿qué? La de Tinsai, que la tenemos allí Que por cierto, hay que hablar con Tinsai Así que vamos a aprovechar y vamos para allá Hablamos con Tinsai y vemos Qué necesita para mejorar esto Tinsai, a ver, ¿qué necesitas? Vale, lo tenemos todo Porque tenemos la piel de león raro esa Tenemos juncos, pizarra, madera de aliso Y solo nos faltaría la población Que eso lo vamos a conseguir con misiones secundarias Que seguramente haré yo fuera de cámaras ¿Esto qué es? ¿Van a tomar esto? Lo vamos a hacer ¡Tillí bal bal! ¡Oo mi llipapataldath! ¡Kuai bal bal! ¡Tú usabashmás! ¡Tishayuu sakwa atakar, maa... ¡Ai breathing! ¡Natasarwab! ¡Magam! Ojo que nos vamos otra vez Al mundo espiritual este Donde ya estuvimos con el búho No sé si repetiremos con el búho Si ahora vendrá otra bestia No lo sé No lo sé, pero moló Moló lo del búho Vale, esto es un mamón Sí, sí, esto es un mamón Ojo, igual podemos usar los mamuts Para ir encima de ellos Para usarlos como transporte Adiós, antes lo digo Y antes pasa, ¿no? O soy el mamón directamente Ah, no, no, soy el mamón directamente Encuentro a los asesinos de mamón Vale, puedo correr Llamada de reunión Y R2 o R3, atacar Vale Va a ser una llamada de reunión Hay que encontrar a los asesinos Un rinoceronte ¿Dónde está? Tú, ven para acá Me he pegado Me he pegado un buen par de golpes Ojo, ojo Que me revienta, eh Vale El problema es que lo golpeo Desaparece Sigue al espíritu del rinoceronte Ah, vale, vale, vale Me recupero de salud Menos mal Vale, vamos a seguir al espíritu del rinoceronte A ver a dónde nos lleva Ojo Uf Vale, no me he hecho daño Así que tampoco pasa nada Lo de la llamada de reunión No sé cuál es el objetivo exactamente Yo no veo aquí ningún mamut más Mata a todos los rinocerontes De la zona Hostia, pero ¿Tienen mucha vida o qué? Vale, parece que esos dos han muerto Hostia, se han tirado a estos He roto la Placa de hielo esa A ver, a ver Que me revientan, eh Voy corriendo un poco Para recuperar la salud Porque me destrozan Muero, muero, muero A ver Si vuelvo atrás ¿Qué pasa? Bueno, pasa que he ganado Un poco de tiempo Para recuperar salud Eso es lo único que pasa No le he dado, tío El rinoceronte Tío Es que aguanta Aguanta bastante Aguanta un par de golpes O tres A ver, dale Dale Tío Batalla al rinoceronte Por favor Joder Lo que ha costado matarlo Vale Cuesta Cuesta bastante matarlos Es que a ver A ver Estate quieto Al r3 ¿Qué haces? Hace el mismo ataque Hace el mismo ataque A r2 que a r3 Bueno, pues nada Estoy dando yo a r2 Porque me es más cómodo Pero si hace el mismo ataque Es que Igual ¿Sabes? ¿Qué pasa? Más rinocerontes ¿Dónde están? ¿Dónde están? Han aparecido más Supuestamente No, no veo nada Vamos adelante Ah, mira Aquí están Hola, ¿qué tal? Vale, mira A ese le he dado bien Porque lo he reventado de una Vale, no sé si a ese No, a ese no lo he reventado de una Déjame pasar, tío No me he dejado pasar No me he dejado pasar Se estaba muriendo delante mí Y no me estaba dejando pasar Es complicado esto Porque es que no No sé A veces que le he matado a un golpe A veces que hay que darle tres golpes No entiendo muy bien Y a mí me destrozan De, no sé si dos golpes O de tres también No, no, no sé La verdad es que es un poco complicado Es un poco bastante complicado Esta mierda de los rinocerontes Vale, vamos a ir a toda la hostia Vamos a ir a toda la hostia Porque sé que si voy así Si voy así en carrera Lo reviento de una Vale, pero ¿dónde aparecen estos? A ver, mola esto del mamut Pero Es difícil de controlar Vale No está mal Mola el El hecho de llevar al mamut Y de pelear Tengo los rinocerontes y tal Pero No termina de ser muy Muy bueno el control Vamos a dejarlo ahí Vale Están muertos todos Que gratuita esa roca, ¿no? ¿Qué pasa con este? ¿Me vas a sacar más? ¿Sí? Vale, le he dado a ese Supuestamente Vale A este ahora sí lo he mandado Vale, es que Parece que los tengo que coger Como en carrera Si no los cojo en carrera No Como no los mato Este lo he cogido en carrera ahora Y en carrera parece que Que es algo bastante Más daño Ah, mira Que me habían tirado Otras rocas Qué guay Hola, tú vas a morir Espérate, espérate Que no quiero caerme Joder, espérate Joder Me he quitado tres barras, tío ¿Qué va? ¿Un golpe cada uno o qué? Vale Ojo Estoy a dos barras de vida Vámonos Vámonos Que no queremos liadas Que no queremos liadas Que he matado muchos rinocerontes Es el último punto de control Vamos a aguantarles aquí un poco Vale Este fuera Y este fuera ¿Era el último? Dime que sí Por favor Otra roca ¿Y ahora qué? ¿A este me voy a tener que meter? Siga el espíritu del rinoceronte Bueno, yo lo hago un golpe Por si acaso Yo lo he golpeado por si acaso A ver Sigamos Sigamos aquí con los rinocerontes A tope ¿Alguno más? Sí, seguro A ver, más seguro O voy a tener que matar a este Este parece un poco más especial que el resto A ver Punto de control Vale Malo Punto de control es Malo Malo porque viene otra Otra parte complicada Mata a los rinocerontes Más rinocerontes Vale Es que tengo que ir corriendo Y tengo que pillarlos en carrera Básicamente Bueno, no le he dado eso Y una vez golpeas Es como que pierdes la carrera De hecho Yo creo que Yo creo que les hago daño Solo corriendo Solo corriendo Sin pulsar y de atacar Ya los mato Sí Si los impacto de frente Vale Y una vez golpeas Tienes que volver a coger carrera Porque si no No le haces una mierda Vale Otro menos Creo que quedan dos Bueno, quedan dos Si no aparecen más Vale, queda ese Queda ese Ven, ven, ven Ven Hasta luego Sí, sí Venga, sácame más Porque es evidente Que vas a sacar más Aquí todos sabemos Que van a aparecer más De hecho ya están aquí De hecho ya están aquí Vamos a correr a toda hostia Que no quiero que vengan Ahora cuatro seguidos No, no, a ver Venir van a venir Lo que no quiero es que me golpeen Los cuatro seguidos ¿Veis tío? Ahí golpeas Y como no estás en carrera Hace mucho menos daño Vale, vale, vale Vale Más o menos le tengo pillado El truco Lo que pasa es que tío Son muchísimos rinocerontes Y eso de tener que golpear a uno A empezar otra vez a correr Orientarte para poder golpear Otra vez Eso es un poco pesado Lo sabes Y aquí se han venido arriba ya Aquí han puesto ya 20.000 rinocerontes ¿Sabes? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que él está corriendo Para golpearme a mí Y yo para golpearle a él ¿Qué pasa? ¿Más? ¿Han aparecido más? ¿En serio? Tío Están un poquito pesados Con los rinocerontes Sí, están un poquito pesados Cuando ya llevas 30 rinocerontes muertos Te cansa un poco Ven para acá Mira, mira cómo corre Venga Vale, muerto Tengo uno golpeándome Ah, vale Que ya solo queda este Pues espérate que te corra un poco Vale, vale, vale Solo queda este A ver, era evidente que este Lo íbamos a tener que reventar Vale, vale, vale Lo tenemos casi, eh Lo tenemos casi Lo tenemos casi reventado Vamos Venga, 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 venga Venga Ha muerto Ha muerto Sí Bueno, ha costado, eh Ha costado Más por la cantidad Que Que por la dificultad Ha costado más Por cantidad de rinocerontes Que por dificultad de De matarlos Realmente Vale, pues Listo Sí Sí El mamut está contento Y Y no sé para qué me ha servido esto No voy a engañar Duelo de animales completado Sí, sí, muy bien Pero esto para qué ha servido Es una misión sin más Me va a dar experiencia solo Algo me tiene que dar, ¿no? Molaría mucho montar mamuts Pero no tiene pinta Solo es experiencia En serio Esto, 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 esto Esto es en serio, tío Solo me ha dado experiencia Parece que sí Bueno, he hecho Zoletins ahí Que la puedo mejorar En cuanto tengamos la población Al igual que La de Zayla Vale, pues yo creo que aquí Lo vamos a dejar Porque esto No sé Confiaba yo en que fuese aquí Algo súper especial Y no Simplemente pues era una misión Y nos ha dado experiencia En fin Vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad